Un saludo amigos y seguidores de Soy de Cine, hoy os vengo a hablar de Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Esta película dirigida por Christopher McQuire, el cual tomó las riendas de la saga hace tres entregas, y además está producida y protagonizada por la mayor estrella del Hollywood contemporáneo, con permiso y perdón de Harrison Ford, Tom Cruise. Esta cinta viene presentada por Paramount Pictures, y viene a hacer las veces de cierre en forma de primera parte de 2 del universo conocido como Misión Imposible, de esta franquicia de acción tan prolífica que ha llenado las arcas del box office a lo largo de diversos años, y que seguro que tiene una continuidad más allá de la parte 2 de esta misma, en forma de spin-off, de reboot y demás vertientes. Así que si queréis saber todo sobre esta película, que es una de las más esperadas, uno de los blockbusters imprescindibles de este verano, y también queréis saber la sinopsis de esta, queréis saber qué ocurre en ella, un poco la crítica de la misma, pues quedaos conmigo que yo os lo voy a contar todo sobre ella. En esta película, Ethan Hunt, personaje interpretado por Tom Cruise, y el resto de integrantes del FMI, esta especie de agencia de inteligencia secreta que está por encima del bien y del mal, que no le tiene que rendir cuentas a diversos gobiernos, ni nada por el estilo, tiene que emplearse a fondo para frenar el nacimiento de un arma que, bueno, pues está liderada por algo que nos suena a muchos hoy en día, que está en boca de todos, que es la inteligencia artificial. La entidad, que es una especie de organización, ha creado una especie de llave capaz de cifrar, capaz de manipular los metadatos y alterar la realidad tal y como la conocemos. Entonces, Ethan Hunt va a tener que luchar, va a tener que meterse en medio de esta guerra fría, entre gobiernos, entre entidades con intereses lucrativos, y va a tener que ponerle fin a este conflicto tan inestable, utilizando pues lo que viene siendo sus habilidades, que son conocidas por muchos, son esas habilidades de conducción, de utilizar paracaídas, de utilizar todo tipo de vehículos, de pelear, de tener combates cuerpo a cuerpo, de utilizar armas de fuego, todo eso lo vamos a ver a lo largo de la cinta, y también vamos a ver como un villano que está conectado con la vida pasada de Ethan Hunt también va a hacer la vida imposible al personaje a lo largo del metraje de esta película, que por cierto tiene cerca de 160 minutos de duración. El resto del reparto está compuesto también por actores y actrices de renombre, como puede ser por ejemplo Simon Pegg, como puede ser Rebecca Ferguson, Pomp Clementive, que la hemos visto recientemente como Mantis en Guardianes de la Galaxia, y todos ellos hacen un desempeño fantástico a lo largo de toda la película. La cinta brilla por sí misma a pesar de que cuenta con un desarrollo narrativo algo deficiente, vamos a decirlo así. Es una película que peca mucho de sobreexponer su hilo argumental. Es una película que funciona a través de diálogos sobreexplicativos, que lo que hace es entregarte la información masificada mediante conversaciones muy expositivas, como vengo comentando, y claro, eso hace que no se sienta muy natural. Pero a pesar de ello, la película es brillante a nivel técnico, es una película que se siente muy contundente, obviamente porque tiene un enfoque muy artesanal, muy basado en los efectos prácticos, en el valor del especialista cinematográfico a la hora de realizar acrobacias, de interpretar él mismo las secuencias de acción, que al final es la filosofía de Tom Cruise, a pesar de que obviamente hay un equipo de especialistas muy grande que trabaja en la película, en la película y en la franquicia, vamos a decirlo así. Y claro, esto eleva, digamos, la propuesta, porque a pesar de que seguramente no sea la mejor entrega de la saga, ni mucho menos, probablemente Fallout, la entrega anterior, es más película que esta, quizá era más seria, quizá tenía un resultado final más equilibrado, que era capaz de, digamos, de no pisar el acelerador a fondo, a nivel narrativo, con muchos deusex máquinas, con muchas conveniencias, y tenía un guión más elaborado, en este caso, quizá encontramos una temática interesante, que es todo el tema de la inteligencia artificial, cómo cualquier potencia mundial se tiene que sumar a este carro para poder dominar, y para poder ejercer su poder, pero claro, más allá de esas pequeñas pinceladas que se nos presentan en diálogos, la película está a disposición de la acción, y eso por un lado es bueno, porque claro, nos entrega grandes secuencias de acción, muy vibrantes, grandes persecuciones tenemos, desde un tiroteo en el vórtice de una tormenta en el desierto, hasta una persecución a bordo de automóviles en la ciudad de Venecia, hasta grandes caídas en picado con alas delta y paracaídas, tenemos secuencias muy potentes, todas realizadas con una artesanía brutal, de hecho hay momentos que se siente que el enfoque estético es casi documental, casi podemos sentirlo con esos planos angulares, con esos planos tan abiertos, en los que vemos a Tom Cruise directamente con esa cara azotada por el viento, por esa, pues vamos a decirlo así, por la gravedad, cómo de verdad lo está viviendo, y cómo de verdad se está realizando esa acrobacia casi kamikaze, en favor del cine espectáculo, porque está claro que el cine de entretenimiento, es mucho más de lo que se nos quiere hacer creer que es, pero bueno, esta película creo que a pesar de tener sus fallas, ese villano algo estereotípico, ese argumento ciertamente manido y sobreexpositivo, que a veces es verdad que quiere jugar un poco a tener el tono clásico de la saga, el tono de las primeras entregas, más centrado en el espionaje puro, más centrado en ese juego del ratón y el gato, de a ver quién tiene más información, a ver quién es más ingenioso, eso se agradece por un lado, pero claro, si la pluma no es muy fina, el guión a lo mejor queda algo deslavazado como es el caso, pero aún así creo que es una película que en términos generales es bastante resultona y disfrutable, creo que es una película que hay que verla en pantalla grande, cuanto más grande sea la sala en la que la veis, mucho mejor, porque podréis ver el desempeño técnico descomunal, el mimo que se le ha puesto a la cinta, que es bastante considerable, se nota que hay una autoría detrás que a pesar de no estar a nivel tanto artístico, sí que es verdad que está presente a nivel de músculo audiovisual, porque claro, alcanza unas cotas de acción que pocas películas pueden alcanzar, es una película que se distancia de otras propuestas del mismo calado, que solo juega en la misma liga de cintas como John Wick, por ejemplo, como John Wick 4 obviamente, que ha salido recientemente, y es una cinta que está erigida en base a una estrella que es Tom Cruise, una estrella entregada que ya tiene más de 60 años y es capaz de seguir rodando películas de una complejidad física y de una exigencia tremenda, así que hay que rendirse ante él, y yo creo que es una película que va a hacer las delicias de los fans de la saga, y de aquellos espectadores que se sienten en la sala de cine esperando ver una propuesta interesante, una propuesta divertida, una propuesta fresca, a pesar de ser la séptima entrega de una saga que, bueno, obviamente no se siente quemada, porque no es así, pero quizás se siente un poco redundante, pero dentro de estos códigos, dentro de que al final es una propuesta de una IP ya conocida, se sigue sintiendo refrescante, y yo creo que esto es positivo y destacable. Ya para ir cerrando, yo creo que el elenco está bastante bien escogido, en este caso tenemos a nuevos personajes, como el de Pomp Clementive, luego también hay que decir que se deja de lado algunos personajes para que otros puedan tomar el relevo, tenemos el personaje de Hailey Atwell, la chica que interpretaba a Agente Carter en el universo cinematográfico de Marvel, y yo creo que esta chica es una de las cosas más disfrutables de la película, porque es que está entregada en cuerpo y alma, hay momentos casi de body movie, con un tono también cómico, con un tono más de entretenimiento sin pretensiones, y eso es muy disfrutable, y esta chica es que lo da todo, tanto en las secuencias de acción, como con esa gestualización en la que ella, pues digamos que se deja ver, pone caras en las que, pues nos hace pequeños guiños a los espectadores, para que sepamos que está disfrutando de lo que está haciendo, y yo creo que le da un aura distinta a la película, quizá rebaja un poco el tono tan intenso de algunos momentos del metraje, y nos mete en la película y nos hace cómplices de ella. Bueno, pues chicos, voy a ir cerrando, creo que es una película que va a gustar bastante, creo que es una película bastante destacable dentro de la cartelera de este año, creo que es una película que va a trascender a nivel de taquilla y a nivel de impresiones generales, espero que si la veis dejéis en comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado la cinta, si os han impresionado las acrobacias y todos los efectos especiales, hechos la mayoría de forma artesanal y práctica de la cinta, y si creéis que quizá deja un poco un sabor agridulce, que esto sea la parte 1 de 2, y que esperáis que la segunda parte dé más de sí, y que a lo mejor este es el inicio prometedor de una obra más grande, que se vea concluida en la segunda parte, en Sentencia Mortal parte 2, me gustaría saber vuestras opiniones, me gustaría saber cuáles son las vibraciones que habéis tenido con la cinta, así que nada chicos, un saludo y nos vemos en próximas críticas en Soy de Cine. ¡Gracias!